Hace poco tuve la oportunidad de conocer el castillo de Gaña, un lugar realmente misterioso y fascinante. Ubicado en el partido de Rauch, provincia de Buenos Aires. Fui con mi familia, quienes días atrás me habían contado que era un castillo abandonado y en ruinas. A medida que nos acercábamos, mi curiosidad crecía, ya que por estar rodeado de un monte con más de 10 especies diferentes de árboles, como pinos, sauces y eucaliptos, el castillo no dejaba verse. Al llegar, me recorré una rara sensación que no podía explicar. Ahí estaba, parado frente a él, tratando de imaginar lo que había sido en todo su esplendor. Porque aún en ruinas, como hoy luce, es un lugar que te invita a conocerlo de punta a punta. La historia cuenta que este castillo perteneció a la familia Díaz Vélez. Eugenio Díaz Vélez era su dueño, nieto de Eustéquio Díaz Vélez, militar que participó en la guerra de la independencia y en las guerras civiles argentinas. Eugenio lo adquirían mucho en su familia, porque decían que era el que más gastaba la riqueza familiar. En uno de sus despilfarros, Eugenio, que era arquitecto, ideó este castillo para su mujer. Por lo que se cuenta, ella era muy refinada y no le gustaba venir al campo. Entonces su marido, con el fin de que se sintiera como en la ciudad, creó esta imponente mansión. Desde 77 habitaciones, 14 baños con grifería de oro y dos cocinas. Una para platos dulces y otra para platos salados. Hermosas galerías y grandiosos salones, todo lleno de lujos y ostentaciones. La mayoría de los materiales para su construcción los trajo en barco desde Europa hasta Buenos Aires. Y de allí los trasladaba a Rauch, en tren. Por la vía que él mismo ha hecho construir, claro. Tardó dos años en construirlo. Comenzó en 1918 y el 20 de mayo de 1930, por fin iba a inaugurarlo. Para ello lo esperaban sus amigos, su mujer, su hija, alguien que otro familiar y sus fieles trabajadores con un banquete lleno de comida deliciosa y exótica puesta sobre una mesa principal perfectamente armada en uno de sus salones. Pero todo se vio frustrado porque Eugenio no llegó a la celebración. El tiempo corría y comenzaron a preocuparse por la tardanza del arquitecto. Temían que algo lo hubiese pasado. Y así era. Había muerto de un infarto en su casa de Buenos Aires. Unas horas después llegó la triste noticia. Lo que hizo que todos regresaran a la ciudad esa misma noche en el tren que lo había traído. Desde ese momento, la viuda mandó a cerrar el castillo hasta 1960. Año en que la hija de Eugenio volvió. Y al abrirlo, después de 30 años, se encontró todo tal cual había quedado esa fatídica noche. Muchos dicen que al abrir la puerta, las cosas se hicieron polvo por el oxígeno que entró y que ahí comenzó el dedo del castillo de Gaña. Otros tantos aseguran que desde ese día el fantasma de Eugenio Díaz Vélez deambula por el castillo y que se lo suele ver como contemplando su creación, la que no pudo disfrutar. Visitarla fue una gran experiencia y sin duda despierta un mundo de sensaciones que vale la pena vivir.